Buen día. Lorena, Ariel, Douglas, ¿cómo están? Buenos días, buenos días a todo el país. Nos encontramos en el mercado mutualista, en la zona del tercer anillo, aquí en la capital cruceña. Y precisamente un tema que ha preocupado a toda la población boliviana, especialmente aquí en Santa Cruz, el supuesto incremento del precio del pan. Sin embargo, queremos nosotros dementir esta situación porque el precio se mantiene. Nos encontramos precisamente en este mercado y hemos recorrido cada uno de los puestos preguntando a las caseras el precio del pan y todas nos han manifestado lo mismo. Ahí está garantizado la venta del pan de batalla. El precio está en 12 por 5 boliviano. Se mantiene, no ha habido ningún tipo de incremento y esta situación la hemos verificado no solo en este mercado de la capital cruceña, sino también en el mercado abasto, en el mercado nuevo La Ramada. Pero permítanme que voy a conversar con la propietaria. Señora, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, el precio se mantiene. Nos puede informar, por favor. Se mantiene el precio, todo está, el mismo precio, no ha subido nada. ¿A cómo está? A 50 centavos, 12 por 5. ¿Qué se le puede decir a la gente? Porque había ese temor de que iba a subir el pan e incluso algunos ya no querían. Que no, que todo el precio se mantiene, que no nos han dicho nada a nosotros de que se va a subir el precio del pan. Está garantizada la distribución, entonces al menos en este mercado vemos que todo está vendiendo normal, el precio es normal. Sí, todo el precio normal, como siempre, 12 por 5, 24 por 10 bolivianos. Muchísimas gracias. Acaban de escuchar, compañeros, en la ciudad de La Paz, el precio del pan de batalla se mantiene, está a 12 por 5 bolivianos. Hay bastante movimiento precisamente en este lugar, aquí en el mercado mutualista. Reiteramos, no hay ningún tipo de incremento y esta situación la hemos podido verificar en los distintos mercados de la capital cruceña. Perfecto. Eduardo, yo quiero hacerle una otra consulta porque si bien se ha dicho que se había pensado en un incremento en el precio del pan, hay otros productos como el fideo y otros derivados de la harina que habían modificado el precio. ¿Es cierto esto? ¿Ha ocurrido? ¿Han aumentado el precio del fideo, por ejemplo? Le comento que no, esto ha sido pura especulación, especialmente en redes sociales lo que se ha comentado de la subida del precio de la harina, la subida del precio del pan de batalla, del queso, del huevo incluso, y está generado un poco de temor en las amas de casa, quienes son las que madrugan muy temprano a los diferentes centros de abastecimiento. Sin embargo, tal situación no se ha generado y los comerciantes aseguran que los precios se están manteniendo con total normalidad. Y eso es muy importante, informar a la gente, porque incluso desde el Ministerio de Justicia y Transparencia, Jorge Silva anunció controles en Santa Cruz para precisamente verificar que no haya un desajuste en los precios de productos como el fideo, el pan y los derivados de la harina. Eduardo, por supuesto que la gente lo menos que quiere es que afecte en su bolsillo. Por ahora, los panificadores, luego de este acuerdo, han dejado las cosas claras, es decir, no tocan el precio, ¿en qué tiempo volverán a hacerlo o no? ¿Qué dice la gente? Y permítame que vamos precisamente a realizar las consultas respectivas en este momento, por ejemplo, que están realizando las compras. Señor, ¿cómo está? Muy buenos días. Bueno, ¿cómo ha visto el precio? ¿Se mantiene del pan? ¿Ha habido una preocupación al primero, de que supuestamente iba a subir? Se mantiene nomás el precio del pan. Se mantiene. ¿No ha habido ningún incremento? Nada, nada. Yo creo que va a seguir así. Listo, bueno, son algunas de las impresiones que la gente está realizando las compras y voy a seguir acercándome para conversar. Señora, ¿cómo está? Muy buenos días en vivo a nivel nacional. ¿El precio del pan se mantiene? ¿Cómo ven esta situación? Porque primero se decía que iba a subir. Sí, en acá están vendiendo 12 por 5 pesos, pero allá adentro he comprado yo francés 6 por 5. Bueno, ¿se están manteniendo relativamente todo? Se están manteniendo, sí, se están manteniendo. ¿Esto preocupó al inicio cuando se especuló con la subida del precio? Claro, imagínese el pan todos los días uno come y uno pues, la pobreza, digamos, uno aplaca con eso, ¿no? Afortunadamente, los precios se están manteniendo. Sí, se están manteniendo y ojalá se mantengan porque si no, ¿qué hacemos? Bueno, muchísimas gracias. compañeros de la ciudad de La Paz, ustedes acaban de escuchar, la gente continúa realizando las compras especialmente de este producto de primera necesidad con lo que es referente al precio del pan. Se mantiene, son 12 unidades por 5 bolivianos aquí en el mercado mutualista y en los diferentes centros de abastecimiento de la capital cruceña. Perfecto, Eduardo, muchísimas gracias, Abigail, el pan es un producto de primera necesidad. 50 centavos y 12 por 5 bolivianos, así que tienen dos yapitas de pan, ¿no? Ah, mira, sí, gracias, Eduardo, cómprese pan para el desayuno. Hasta luego, hasta otro contacto.